Bueno, más jugadores. Don Francisco López Alfano. Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y por dejaros ver. Muy bien, de nada. ¿Qué te iba a decir? ¿Mucha vinculación con el fútbol todavía o qué haces ahora? Bueno, pues llevo ya ocho años trabajando en el Sevilla y ahí trabajando con la cantera. Y te pregunto, ¿la cantera siempre en Sevilla da buenos resultados? Porque hay que ver cómo se abastece la primera. Sí, sobre todo, hombre, este año la temporada del Sevilla Atlético, que es el equipo mayor que hay, pues ha estado bastante bien en segunda división y el resto de todos los equipos, desde luego, han cumplido los objetivos y lo más importante es que hay jugadores muy jóvenes que están ya jugando en segunda división con el Sevilla Atlético. ¿Tú como sevillista, cómo ves ahora al primer equipo? Bueno, hay un cambio. Todo el mundo es entrenador de muchas cosas y, bueno, hay unas expectativas creadas. Se ha creado también una situación en la que realmente las cosas han ido muy bien y habrá que esperar y ver cómo se inicia la temporada y, bueno, sobre todo, lo más importante que es al final, saber cómo se ha hecho y entonces evaluar. Hablando de los anteconcursos de 12, el Sevilla, la gran suerte que tiene de apostar por los jugadores de la cantera y los llevando hasta la primera división y después resultones. Bueno, anteriormente era así, ¿no? Últimamente quizás estamos teniendo más problemas porque llega un momento que el equipo está a un nivel tan alto que difícilmente a un chaval se le exige demasiado. Y están saliendo jugadores a otros lados, están haciendo buenas temporadas y la verdad es que está más complicado que nunca. Pero, bueno, nosotros seguimos trabajando en eso y nuestra obligación es preparar lo mejor posible para que ellos puedan dar algún día el salto al primer equipo. Hablar un poco de tus niños. ¿Qué posibilidades? ¿Qué hay gente ahí con posibilidades? ¿Hay gente ahí que apunta ya? Bueno, ya este año en el Sevilla Atlético, como decía, son chavales que hay juveniles. Ahí, en este caso, está Pozo, que es un chaval que es segundo año de juvenil y ha jugado toda la temporada que está a un tiro de piedra del primer equipo. Y, bueno, el resto de sus compañeros que en un momento determinado están a punto de poder también dar el salto al primer equipo. Bueno, mañana juega el División de Honor en La Coruña, que con un buen resultado se mete en la final de la Copa del Rey. Y la verdad es que, yo te digo, hay muchos equipos, muchos jugadores y tardaremos mucho en hablar de eso. Bueno, pues, Francisco López Alfaro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por venir y a seguir cuidando a esa cantera que también diriges. Muy bien, venga, hasta luego.